... Estamos en comunicación con el señor juez letrado en lo penal del Departamento de Rivera, el doctor Marcos Seijas. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches y gracias por atendernos. Muchas gracias por la deferencia. Buenas noches para ustedes. Doctor, sigue habiendo estas dos personas detenidas en calidad de indagados. ¿Cuán comprometidas están? Bueno, el grado de compromiso a esta altura de los acontecimientos no se lo puede establecer. Estamos esperando algunas pericias, estamos recabando prueba testimonial. Fíjese que ha sido muy pronto, estamos trabajando muy encima de cuando se descubrió el hecho. Nosotros nos constituimos hoy a la una de la mañana y estuvimos hasta las cuatro y ahí fue cuando ordenamos la detención. Y bueno, hoy recién acabamos de venir del lugar del hecho de levantar los cuerpos porque la Policía Técnica de Montevideo había terminado de realizar determinadas pericias con equipo más sofisticado que el que tiene nuestra Policía Técnica local. Y entonces, bueno, y ahí recién pudo establecerse cómo fueron asesinadas estas tres personas porque sí, se trata de un triple homicidio. Los mayores fueron con arma blanca y el menor fue por asfixia. Así que no, no, el grado de compromiso no, porque como ustedes bien dijeron, están como indagados ante determinada información recabada por la autoridad policial, se imponía su detención, eso no quiere decir que haya todavía semiplena prueba contra ellos como para disponer un procesamiento, ni nada por el estilo. Es como una medida, bueno, cautelar para uno poder desenvolverse con otro margen, pero estamos con tiempo. Doctor, decíamos que había un gran desorden en la vivienda cuando fue encontrado por los efectivos policiales, por la justicia. ¿En principio se descarta, por ejemplo, el móvil del hurto? No podemos descartar ningún móvil, pero nos resulta extraño que el móvil fuera el hurto o haya sido el hurto porque habían objetos de valor como computadoras, una computadora bastante nueva, otra computadora que entrega el Estado a los docentes. No habían, o sea, habían televisores, y era una casa de clase media como la de cualquiera de nosotros. O sea, por eso nos llama la atención que generalmente siempre las computadoras tipo laptop o notebook siempre son los primeros efectos que los ladrones sustraen y se llevan. Y no es el caso este. ¿El arma blanca utilizada fue encontrada por la policía allí en el lugar? ¿Se pudieron hacer las pericias correspondientes sobre ella? No, no se halló ningún arma en el lugar. Eso nos sancionamos de que así fuera. Sí se encontraron guantes de látex, pedazos de guantes de látex, o sea que quien haya sido actuó con determinadas precauciones, ¿verdad? Y los cuerpos estaban, como ustedes bien le estaban anunciando recién antes de comenzar esta nota, tapados con dos cobertores de sillones. El hecho de que existieran, por ejemplo, estos guantes significa, es un dato para usted, doctor, es decir, por ejemplo, ¿se puede deducir que una premeditación en el caso, por ejemplo? Y bueno, o una premeditación en el caso puede ser, o también, bueno, que sean personas con cierto grado de profesionalismo que ingresan, como se dice en la jerga, a hacer un trabajo y, bueno, y utilizan los medios que evitan que queden pruebas en su contra. ¿Pudieron, por ejemplo, haber sido sicarios, entonces? No se descarta ninguna hipótesis hasta ahora. ¿Qué otras diligencias tiene previsto usted, doctor, para estas horas? Bueno, nosotros ahora estamos un poco esperando los análisis que realice la policía técnica, o sea, todas las carpetas, estamos esperando el informe de los señores médicos forenses. ¿Para cuándo estarían, doctor? Y la autopsia recién en este momento está comenzando, según lo que pude escuchar en el lugar, para la medianoche estarían ya terminadas las tres autopsias. Y luego vamos a seguir recabando la prueba testimonial y mañana vamos a recabar la declaración de los dos indagados. Su defensor ya está en el juzgado escuchando las declaraciones de los restantes testigos. ¿A quién más tiene previsto tomar las declaraciones, doctor? Bueno, le hemos tomado declaraciones a vecinos, a familiares, a amigos, a compañeras de trabajo y compañeros de trabajo de la docente fallecida, un poco para establecer vínculos, saber medios de relacionamiento. Y generalmente a partir de las declaraciones surgen nuevas personas a las que tal vez hay que citarlas para que también aporten lo suyo. ¿De estos testimonios, doctor, usted pudo corroborar, por ejemplo, que la pareja haya sido eventualmente amenazada tiempo atrás? En algún testimonio sí, sí. Había cierto temor por parte de la pareja. ¿Y por qué motivo, doctor, si lo puede decir? Ah, en este momento no es conveniente que me adelante, pero es un poco lo que ustedes revelaron en el informe inicial, ¿verdad? Que tiene que ver con los bienes sucesorios. Ese es uno de los temas. Por eso los dos detenidos son familiares del fallecido. ¿Cree que puede tomar una determinación ya en el día de mañana con estas personas eventualmente? Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos 48 horas cuando tenemos detenidos para tomar la resolución. Las 48 horas se nos estarían venciendo a la 1 y 30 del día martes. Yo ya les tomé declaración, ya se les intimó el defensor, ya se les explicó por qué estaban detenidos y sus derechos. Y bueno, tenemos todavía tiempo porque van surgiendo nuevos hechos y la policía está trabajando fuertemente en el tema. Y bueno, estamos en permanente contacto, están ellos en permanente contacto con nosotros y nosotros con ellos. Porque es un caso gravísimo, de gran conmoción y como todos los casos sean graves o no, nos gusta resolverlos y llegar a la verdad material. Bien, doctor Seijas, le agradecemos una vez más muy especialmente la referencia. Buenas noches. Estamos a las órdenes y para que la gente sepa bien de primera mano lo que pasa. Que pase muy bien. Gracias, que pase bien.